¡Ay! ¡Guárreteando! Que me hace daño, de seguida daño porque soy la gata Miau, 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 me dicen la gata Miau, 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 corazón que mata Miau, 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 me dicen la gata Felina que deja huellas en tu corazón Miau, 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 me dicen la gata Miau, 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 corazón que mata me dice en la gata porque con mis garras yo me aferro un gran amor porque soy felina pero no lastima la que deja huellas cuando un hombre atrapa cuando me conmueven con luces palabras yo me entrego todo no me guardo nada porque ella es felina pero no lastima porque ella es amiga del que bien la trata pero si de pronto al que me haces daño enseguida araño porque soy la gata ¡Arriba! ¡Les voy a parteteando! Miau, 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 me dice en la gata Miau, 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 corazón que mata Miau, 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 me dice en la gata felina que del que ha huellas en tu corazón ¡Arriba, bebé! Somos dos tan hipócritas en este ambiente ¡Guau! ¡Fuerte el aplauso para Fátima Flores como Carmen Barbieri ¡Guau!